El juzgado de instrucción de San Cristóbal impuso este viernes seis meses de prisión domiciliaria al ex síndico Raúl Mondesí, acusado de un desfalco superior a los 200 millones de pesos, durante su gestión al frente de la alcaldía local. La medida fue dictada por la magistrada Rosa Mateo a solicitud del Ministerio Público. También condenó a Bienvenido Araujo Japa, exsecretario general del Cabildo de San Cristóbal, al ex tesorero Jesús Ferreira y al ex contador Pedro Cordero Valverde como medida de coerción, el pago de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica por ante la Fiscalía de esa ciudad sureña.